bueno acá estoy haciendo un vídeo como verán acá tengo los baldes con agua ya preparados para bañarme porque no tengo una gota de agua hoy es día 25 de febrero del año 2022 voy a abrir la canilla para que vean que no tengo nada de agua y estoy abriendo una canilla estoy abriendo otra no sale una gota de agua nada 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 de agua y bueno esto es en calle de avenir y goyen entre chile y montevideo esto es para que vean que allá hace tres días que no tengo ni una gota de agua y la única respuesta que conseguí fue que supuestamente tengo una cascarita en el caño que hace que no me llegue el agua hasta el tanque